Los cuentos de Masha Me estoy mirando en el espejo. En verdad, soy muy hermosa. Pero no todos tienen tanta suerte. La belleza es solo superficial, ya que la verdadera belleza viene de adentro. El cuento que les narraré habla sobre eso. Había una vez, en una tierra muy, muy lejana, un rey. Y el rey tenía tres hijos. Y ellos siempre jugaban juntos distintos juegos. Como el de las escondidas. Pero los chicos crecieron y estaban aburridos, así que decidieron casarse. Entonces, el rey decidió buscar a tres doncellas para que fueran sus esposas. Y se le ocurrió una buena idea. El rey llevó a los príncipes al campo y les dio un arco con flechas a cada uno. Disparen una flecha. Les dijo. Los jóvenes no querían desobedecer a su padre. Así que dispararon flechas hacia todos lados. Y el rey les dijo. Sigan sus flechas. Donde sea que aterricen, ahí encontrarán un valioso tesoro. No un tesoro. Una linda doncella. Los mayores encontraron a dos novias ordinarias. Pero cuando el hermano menor, que era el príncipe Iván, al disparar la flecha siguió volando y volando y casi le da un conejo. El conejo se asustó. Comenzó a correr y se atropezó con una gallina. La gallina se molestó tanto que aleteó por todas partes y puso un huevo. Pero no cualquier huevo. Un huevo de oro puro. El huevo comenzó a rodar y cayó en la cola de un ratón. El ratón intentó huir. Liberó su cola y el huevo cayó y se rompió. Y adivinan qué había en el huevo. ¡Una rana! Cuando el príncipe vio la rana, no podía creerlo. Imposible. ¿Cómo puedo casarme con una rana? Así que empezó a llorar. Pero la rana le dijo. No llores, mi príncipe. Te pondré otro huevo de oro. No, no fue eso. La rana le dijo. No llores, mi príncipe. Si te casas conmigo, seré una buena esposa. El príncipe suspiró, pero no tenía opción. No había nada que pudiera hacer. Así que llevó la rana al palacio. Y se quedó a vivir con él, como si fuera su mascota. Ya sabes, como una tortuga, el príncipe Iván la cuidaba mucho. Siempre la atrapaba a moscas. Y la rana le cantaba. Cuac, 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 cuac. Acortaré un poco la historia, porque no tengo todo el día. Así que el rey anunció las tres bodas. El hijo mayor se casaría con la hija de un noble. El del medio se casaría con la hija de un hombre rico. Y el menor con una rana. El rey también ordenó a las doncellas que prepararán toda clase de comida. Para el banquete de la boda. El príncipe Iván se puso muy triste. Y la rana le preguntó. ¿Por qué estás triste, querido? Oh, ¿cómo no voy a estarlo? Tú no sabes cocinar ni hornear. Así que tendré que preparar todo yo solo. Entonces la rana le dijo. No sigas triste, querido mío. Mañana será otro día. Así que duerme. Yo buscaré alguna solución. Cuando el príncipe Iván se despertó, en la mañana vio un pastel de tres niveles, con el novio hecho de chocolate y la novia de caramelo. El príncipe Iván estaba tan feliz que quiso darle un beso a la rana. Pero ella le dijo. No, no, no. No te besaré antes de la boda. Mejor toma el pastel, llévalo al palacio y yo iré allá muy pronto. Todos estaban en el palacio. Y cuando vieron el pastel, estaban locos por comérselo. Y de pronto hubo un pum y un pop. Todos se asustaron y miraron asombrados al príncipe Iván. El príncipe también se asustó. Miró por la ventana y dijo. Solo es mi novia que viene en su carroza. Todos se acalmaron. Y los novios comenzaron a besarse. Es lo que hacen en las bodas. Besarse y comer pastel. Entonces, el príncipe Iván besó a su rana y se convirtió en una hermosa princesa. Y todos se quedaron boquiabiertos. Y la moraleja es... Cuiden muy bien las mascotas que viven en su casa. Trátenlas con sumo cuidado. Y sus mascotas se sentirán tan bien y tan felices... ...que eso podría ser el principio de una bonita amistad. ¡Adiós! Gracias por ver el video.